Ya sé que es muy tarde. Sin conocer los detalles de esa exposición que nos ha relatado de la Fundación La Caixa que se va a instalar a partir creo que del día 26 de febrero en la Plaza Mayor. No sé un poco si vienen camiones o qué es lo que viene. Si habían barajado la posibilidad de haberlo hecho también en el paseo del salón como otras exposiciones de gran formato que allí se han celebrado. Me extraña un poco que esta primera vaya directamente a la Plaza Mayor donde el pavimento y los setas de gran tamaño están muy afectadas y se han ido reparando en los últimos días. No se ha previsto la instalación en el paseo del salón porque no cabe. Porque no hay. Entonces hay que buscar otro espacio. Y de la misma forma que entró un trailer antes de ayer para el grupo musical que ofreció la verbena en el martes de carnaval pues se ha previsto que esta era una utilización que es igual de lesiva para las rosetas que el paso de los camiones que hoy están instalados en el mercado. Sobre el paso de la Navidad cuando se produjo el incidente con el coche a lo que se había resuelto el contrato con la empresa que prestaba servicios auxiliares que también tienen...